Hola, buen día, su servidor Héctor Lorenzo Estrada, consejero ciudadano en la Defensoría de los Derechos Humanos. Hoy hablaremos de la parte social de la que gozan los trabajadores. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, todo trabajador debe estar inscrito en un sistema de seguridad social. Los trabajadores del apartado A tienen como fuente social el Instituto Mexicano del Seguro Social, que de acuerdo con la ley el patrón está obligado a inscribirlos para que estos trabajadores, tanto ellos como su familia, puedan gozar de seguro médico, de seguridad social, es decir, guarderías, es decir, educación dentro del trabajo social, para que ellos tengan un bienestar familiar y social en un entorno sano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Seguro Social está obligado a proporcionarles medicina, está obligado a darles hospitalización de primer, segundo y tercer nivel, está obligado también a pensionarlos para el caso de que tengan una incapacidad, está obligado también a pensionarlos para el caso de que ellos tengan un riesgo de trabajo, sus familiares tienen derecho a una pensión si estos llegan a enfermar o fallecer, los familiares también tienen derecho, o la esposa o los hijos tienen derecho a tener guardería, derecho a guardería, tienen derecho también a que sus familiares o sus ascendientes tengan derecho también a una pensión para el caso de que no tengan familiares directos. Es decir, eso es lo que establece la ley del Seguro Social. Sin embargo, en la actualidad vemos que pasa lo contrario, estamos ante la pérdida del Seguro Social en nuestro país.